Hermenéutica clase 6, audio 4. Forma de conducta involucrada en un montón de estatutos y ordenanzas levíticas, sociales y etéticas de formas de culto y que su destino futuro era un reino terrenal sobre el trono de David y en la tierra prometida. Pero también vimos que la iglesia tenía cuatro cosas de las cuales vimos solamente dos, el origen y las promesas. Dijimos que como origen nace como cuerpo en Hechos capítulo 2 con Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo y para cada creyente que se añade, que se agrega cuando el Espíritu Santo entra a su vida. Las promesas, dijimos que eran promesas celestiales, no terrenales, que eran espirituales, no materiales y que eran eternas, no temporales. Que teniendo sustento y abrigo debíamos estar contentos con eso, que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Pero aún nos quedan dos cosas, las normas de conducta y el destino futuro. Hablando de las normas de conducta, vemos que para la iglesia hay principios de fe y conducta, santidad, que las encontramos especialmente en las cartas de Pablo. Pero vemos que la iglesia está llamada a la santificación. Y eso quiere decir que desde el momento que el Espíritu Santo entra en nosotros, Él va haciendo una obra de anular, de mortificar lo natural en nosotros. Todo lo natural, toda esa naturaleza caída de pecado. Esta obra le lleva toda la vida, nos lleva toda la vida y nunca se termina. Nunca dejaremos de pecar totalmente. Pero cada día podemos ser un poco más parecidos a Jesucristo. Y gracias a esa obra del Espíritu Santo, el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Ese es el propósito de Dios, formar a Cristo en nosotros. Un objetivo, una meta espiritual, celestial, eternal, no terrenal. Así que la norma de conducta para la iglesia, que Cristo se forme en nosotros. Por último, el destino futuro de la iglesia. Y el destino futuro, la escritura habla de que somos herederos de las glorias celestiales. Y podemos ver, vamos a ver, por ejemplo, Primera Pedro. Vamos a ver Filipenses directamente. Filipenses 3.20. Filipenses 3.20. Más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos al Señor Jesucristo, que vendrá otra vez y vendrá por nosotros. También podemos mencionar Efesios capítulo 3. Y también podemos mencionar, bueno, el Deuteronomio ya lo leímos con respecto a Israel. Así que tenemos ya todos los textos leídos. Primera Tessalonicenses 4, que habla de que el Señor vendrá a buscarnos. Bueno, y así llegamos al final de este tema. Israel, la iglesia y los gentiles. Ante los ojos de Dios, pueblos diferentes, con promesas diferentes, con origen diferentes, con normas de conducta diferentes. Y con un destino futuro diferente. Espero que esta clase de hoy te haya servido para aclarar la interpretación de algunos pasajes. No es lo mismo interpretar un pasaje de Isaías, del profeta Isaías, del profeta Jeremías, del profeta Joel, que leer un texto del Nuevo Testamento de Hechos capítulo 2 para adelante. ¿Por qué digo de Hechos capítulo 2 para adelante? Porque desde los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta Hechos capítulo 2, no estamos todavía en la iglesia. Todavía estamos en Israel. Ponételo a pensar por un momento. Y querido hermano, póngaselo a pensar por un momento. Si la iglesia empieza en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, ¿qué es lo que había en el momento de los evangelios? ¿Qué es lo que había? Bueno, pensemos un poco. Jesús todavía no había muerto, no había derramado su sangre, no había resucitado y no había enviado a los doce. Entonces, todo ese tiempo, esos tres años de ministerio que el Señor Jesús pasó con los doce discípulos, lo hizo como un profeta, quizás el último profeta de Israel. Fíjense que Él solamente llamó discípulos judíos, solo discípulos del pueblo de Israel. Fíjense que cuando el Señor mandó a los discípulos la misión de los setenta, en el libro de Mateo, les dijo, por ciudad de samaritanos no entréis, y por camino de gentiles no vayáis, sino ahí primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, luego de que Él resucitó, les dijo, recibiréis poder, Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que en un momento la misión era solo Israel, en otro momento la misión era hasta lo último de la tierra. Cuando Jesucristo aún no había muerto, estábamos todavía en territorio judío, estábamos todavía bajo la ley. Entonces cuando leemos Mateo, por ejemplo, tenemos que entender que es como si todavía estuviéramos leyendo en el Antiguo Testamento, si se quiere, si se quiere pensar de esa manera. Todavía estamos en la dispensación, en el periodo de tiempo, en donde Dios trata con Israel como nación. Y Jesús vino como Mesías, como profeta del pueblo de Israel. Juan 1.12 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que los evangelios narran la venida del Mesías de Israel a los judíos, como cumplimiento de las promesas de Dios con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo recibió. Y ahí Dios, esa fue la oportunidad, como lo explica Pablo en el libro de Romanos, para incluir en los planes de Dios a los gentiles y formar de ambos pueblos uno solo, la iglesia. Eso se explica en el libro de Efesios, capítulo 2. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su cuerpo las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para hacer de los dos un nuevo y solo cuerpo, la iglesia. Así que, no nos confundamos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios está tratando con su pueblo Israel. No existe la iglesia. Cuando cruzamos la frontera de Hechos, capítulo 2, Dios está tratando con su iglesia. Y cuando entramos entonces en las cartas de Pablo, ahí sí, vemos el trato de Dios con cada creyente y con el trato de Dios con la iglesia. Espero que esto te ayude a interpretar la escritura, te ayude a colocar cada cosa en su lugar y a tratar de no cruzar con un versículo de un lado para el otro. Aunque dijimos que los versículos tienen una aplicación limitada, restringida, pero también hay principios generales. Cuando un versículo habla del carácter de Dios, por supuesto, es algo que sirve para todas las épocas, porque Dios es inmutable. Pero cuando hay un versículo que describe el trato de Dios con su pueblo o con una familia, en el caso de Abraham, entonces ya no es tan fácil y no es tan directo aplicarlo a nosotros hoy. Tenemos que primero ponerlo en el contexto, qué era lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios estaba tratando con Israel. Y de ahí podemos obtener el principio espiritual que podemos traer para aplicarlo el día de hoy a nosotros. Solamente un ejemplo quiero dar de esto y ya terminaríamos con la clase de hoy. Sabemos que Dios mandó en el Antiguo Testamento de Israel a fructificar y multiplicarse. Para Israel era muy importante tener hijos, muy importante. Hay un salmo que dice que bendición de Jehová es el fruto del vientre. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, de hijos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Fíjense qué importante. Para poder tener poderío militar, para poder tener superioridad militar sobre otras naciones, era importante que cada familia tuviera muchos hijos, que tuvieran muchos hijos varones, que pudieran ser guerreros, que pudieran pararse ahí frente a los enemigos. Cuando uno hablare, dice, salvo con los enemigos en la puerta. Qué importante. Y cada mujer, cada madre, se veía, se sentía llena de propósito cuando tenía hijos. Porque estaba participando de un proyecto, un proyecto de nación, un proyecto de grandeza. Y eso la llenaba de propósito. Por eso entonces encontramos ahí en el libro de Samuel que el Cana tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Una era estéril. Ana era estéril. Y Penina tenía hijos y se burlaba, la menospreciaba a Ana. Y dice que Ana lloraba y iba al templo a orar y le decía a Dios, dame hijos, le decía a su marido, dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Y Ana oró y Dios le concedió un hijo. Ahora, ¿ves cómo funciona esa oración y cómo funciona ese pedido de Ana dentro del propósito de Dios para Israel? De hacer una gran nación, de darle poderío militar. Si lo tuviéramos que traer hoy a la iglesia, podríamos utilizar ese texto para, por ejemplo, decirle a los hermanos que Dios les va a dar hijos, que Dios los va a multiplicar. No sabemos. Hay una persona que es estéril o que tiene dificultades para tener hijos. No tenemos ninguna promesa que diga que Dios te va a multiplicar y te va a dar hijos. Sí tenemos promesas para Israel, pero no podemos traerlas a la iglesia. Porque el propósito de Dios para la iglesia no es hacer una nación fuerte que venza a sus enemigos. Sin embargo, podemos también decir así. Hubo un misionero en el siglo XIX, cuyo nombre no recuerdo, quizás habrá sido Carey, no recuerdo su nombre, que oró a Dios y le dijo dame Inglaterra o si no me muero. Él quería ganar el continente. Sí, la isla de Inglaterra, el país de Inglaterra para Cristo. Y nosotros hoy, si tuviéramos que traerlo a la iglesia y pensar cuáles son los hijos que Dios nos quiere dar. Y si leyéramos las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento, veríamos que habla de hijos espirituales. Habla Pablo de que él engendró en sus prisiones a Onésimo, el esclavo de Filemón. Y podríamos decirle así a Dios en esta noche. Y podemos quedarnos con este pensamiento para hoy. Ese pedido de Ana que le hacía a su marido para poder tener hijos porque era deshonroso para ella. Era una vergüenza ser estéril y no poder tener hijos, no poder participar del proyecto de nación de Israel, que era el propósito de Dios para Israel. Dame hijos o si no me muero. ¿Qué tal si orás a Dios y le decís Dios, dame hijos. Dame hijos espirituales o si no me muero. Yo te pregunto, ¿no te parece que la honra de un creyente, de un cristiano se es o debería ser tener hijos espirituales? ¿No te parece que esa vergüenza o esa deshonra tendría que ser no haber ganado a nadie para Cristo? No haber llevado un alma a los pies de Cristo cuando el Señor nos mandó a multiplicarnos espiritualmente y a ir hasta lo último de la tierra con el Evangelio. ¿Viste? Cuando salieron de la arca Dios les dijo llenad la tierra, multiplicados y llenad la tierra. Pero cuando el Señor salió de la tumba le dijo a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Viste como lo que era material en el Antiguo Testamento se convierte en espiritual en el Nuevo? Y como el propósito de Dios ahora es que tengamos hijos te dejo con este peso y con esta carga dame hijos o si no me muero que Dios los bendiga nos vemos en la próxima clase.